Algunos aman el baile, otros a ser amigos y a muchos nos gusta viajar, sacarnos selfies y vivir experiencias VIP. Como esta, mi concierto de una manera deliciosa, una experiencia VIP junto a los chocolates M&M's. Tómate un selfie con tus chocolates M&M's favoritos y súbelos a Instagram o Twitter con el hashtag MyMusicaVIPSorteo. Ella podría ganar un viaje para dos. Tú, yo y chocolates M&M's. MyMusicaVIP presentado por los chocolates M&M's.